La Policía Nacional reporta la captura de una persona la semana anterior, quien presuntamente sería el responsable de los hurtos cometidos en entidades públicas como la Casa de la Cultura y el Museo Fiesta del Maíz. Además, sería el presunto responsable de ingresar al Museo de Arte Religioso y a un establecimiento comercial ubicado en el sector conocido como Calle Caliente. Un ciudadano que venía realizando hurtos frecuentes en el sector comercio, en las residencias, también hurto a motocicletas, entonces es como de alto impacto también porque la ciudadanía fue la que nos dio la información necesaria para poder dar con la captura de este ciudadano. Es aquí donde recalcamos la importancia de llamar a tiempo al cuadrante cuando notemos una situación rara, confusa, ciudadano que fue dejado a disposición de la Fiscalía y donde el juez le determinó una prisión preventiva dentro de instalaciones carcelares. Este ciudadano ya había robado una motocicleta, que fue la de Sarima, ya había robado un establecimiento con elementos de barbería, ya había robado una casa, o sea, ya había cometido esto reiteradamente y de hecho dentro de sus antecedentes penales ya tenía varias situaciones presentadas por este mismo delito del hurto. Entonces es aquí la importancia primero de que las personas a tiempo denuncien del servicio de la comunidad a disposición de la seguridad de todos, de que la gente, que no suceda como en otros casos que ha sucedido, el vecino tiene el tiempo de grabar al ladrón, pero no tiene el tiempo de llamar al cuadrante. Entonces dígame cómo vamos a reaccionar. Es ese llamado a que la comunidad llame cuando note algo extraño, cuando tenga la duda de que puede estar sucediendo algo raro, llame al cuadrante para poder realizar este tipo de respuesta que es la que finalmente a la comunidad le sirve. Desde la Policía Nacional se invita a quienes crean ser víctimas de la persona capturada a denunciar para que el ciudadano responda por los delitos cometidos. Seguido de esto también tenemos una captura por el delito de lesiones personales, esto relacionado con el consumo de bebidas embriagantes. También tenemos una captura por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, así como la captura de un ciudadano por el delito de receptación y la respectiva recuperación de la motocicleta que fue hurtada aquí en el municipio. En esta ocasión reiterarles el tema de la extorsión, recordarles que la mayoría de situaciones extorsivas que suceden en el municipio son de llamadas tipo carcelarias. Ante cualquier llamada rara que le genere miedo, que le genere temor, que le genere incertidumbre, acérquense a las instalaciones policiales donde le vamos a brindar el acompañamiento y le vamos a guiar de cómo deben actuar ante esta situación para que no caigan en estos hechos y sean víctimas de estas manos inescrupulosas que lo único que buscan es sacarle dinero a la comunidad. Desde la Policía Nacional en Sonzón se recuerda que la línea telefónica del cuadrante es 321-841-2620.